amigos hoy les vengo a mostrar los 5 samsung que ya no se van a actualizar a la nueva versión de android comenzamos con el s10 plus un dispositivo que muchos aún no tienen y este teléfono ya no tendrá esta nueva versión continuamos con el samsung a31 que también es un teléfono que se queda fuera de las nuevas versiones de android incluyendo one ui 5 así que lastimosamente no tendrá luego pasamos con uno de la serie note que sería el note 10 plus este teléfono que es bastante reciente y aún tiene un buen procesador y buenas especificaciones pero no se va a actualizar a la nueva versión y continuamos con uno de la serie a que sería el a21s que este teléfono también muchos lo tienen aún este teléfono se queda fuera de todas las nuevas actualizaciones sólo va a recibir parches de seguridad así que no tendrá android 13 ni one ui 5 y el último que se queda fuera de este listado es el samsung a11 este dispositivo la última actualización es android 12 con one ui 4.1 y pues amigos estos teléfonos ya no tendrán nuevas actualizaciones aquí les dejo esta información suscríbanse